¿Te han hecho mal de ojo? El mal de ojo es una creencia muy popular que existe a lo largo de toda Latinoamérica, pero es mucho más allá que una creencia que se pasa de generación en generación. Recordemos que todo y todos somos energía, y cuando esa energía la intencionamos, esa energía puede afectar positiva o negativamente a otras personas. El mal de ojo es cuando alguien nos mira y a través de los ojos genera una energía negativa hacia una persona o una cosa. Especialmente los niños y los bebés son muy sensibles a esta energía, pero eso no significa que los adultos no podamos sufrir de esta envidia o mala admiración y nos pueda causar daño. Incluso los animales son susceptibles a este tipo de conjuros que se realizan por medio de la energía. Tú puedes ser que hayas hecho mal de ojo a alguien y ni siquiera te hayas dado cuenta. Somos seres muy poderosos que a veces no somos conscientes del poder que está dentro de cada uno de nosotros mismos. El mal de ojo existe y es real. El mal de ojo es cuando alguien no puede evitar sentir celos, envidia o una admiración mal acomodada por algo o por alguien. Por eso se dice que cuando un bebé es pequeñito y alguien dice, ¡ay, qué bonito está, qué bonito está! Pero lo hace con mala leche o mala energía le genera mal de ojo. El mal de ojo existe y existen muchas formas de protegerse. Existen amuletos como cuarzos o el ojo de buey que podemos colocar en las cunas de los bebés o traer con nosotros, pero el más efectivo que tenemos es la protección diaria. Yo te recomiendo que todos los días hagas un círculo de protección que vaya desde tu corazón, conectándote con el centro de la Tierra, con el centro del universo y de esas tres energías, como si tu corazón fuera un caldero mágico que hace alquimia perfecta, generes un círculo dorado, los selles por completo y desde ese lugar puedas transitar e ir a cualquier lugar. Especialmente si vas a acudir a una reunión o a un lugar donde hay personas con las que no tienes buena energía o una buena conexión. Esto también lo puedes aplicar a tus hijos. Yo todos los días lo hago. Genero este círculo poderoso de protección, de sanación, cada que van a la escuela o cada que van a un lugar donde no los puedo acompañar. O incluso si estoy con ellos. A veces lo que hacemos es que les pido que mis hijos y yo hagamos un círculo poderoso que nos cubra a nosotros y con la energía de los tres se vuelve aún más potente. El mal de ojo no es una creencia, es una realidad que una persona puede darnos intencionalmente o no. Ahora, si tú sientes que ya tienes mal de ojo, puedes tratar de curarlo limpiándote con un huevo, limpiando tu energía o si sientes que ya es muy profundo, te espero en consulta. Te dejo un beso de colores.